Y seguimos hablando sobre el tema de la situación para la que están atravesando los investigadores y científicos con Augusto Varese y María Soledad Gori, que nos presentamos hace un ratito. Dijo tres lágrimas nomás. ¿Perdón? Tres lágrimas, dijo. Tres lágrimas, pero no vamos a llorar. Acá hay un montón más, pero no vamos a llorar. Hoy no vamos a llorar. No, seguro que no, pero le cuento que... Da para más. Da para más. La verdad que sí, es una situación realmente crítica por la que están pasando. Y yo un poco lo que les decía recién a Mario Pecheni, en realidad no es que quería sobresaltar las ciencias sociales, humanidades en general, sino la importancia que tiene cualquiera de las áreas del CONICET en las que se trabaja. Y ustedes están trabajando concretamente en el área de ciencias biológicas. ¿Está bien dicho? Está bien, sí. Son ciencias de la salud. En realidad los dos trabajamos sobre enfermedades, digamos. Patologías, sí. Bueno, y vos quedaste desafectada. ¿Qué quiere decir esto de que quedaste desafectada? Contanos un poco. Y yo era becaria postdoctoral, bueno, ahora supuestamente hasta fin de mes lo soy, pero bueno, yo ya me desafecté también, recibí la desafectación. El viernes me enteré que después entonces de haber terminado mi postdoc, que estuvo prorrogado porque ahora tardan muchísimo las convocatorias, o sea, entre que se abren y te dan los resultados, ya estaba pasando más o menos un año, antes era cuestión de meses. Entonces, bueno, estaba prorrogada mi beca y me entero que apliqué para poder ser parte de la planta permanente de Conicet y bueno, no lo logré. Pero así como no lo lograron 2.100 compañeros, con lo cual uno puede hablar de su situación personal, pero también no hay que tomarlo personal. Bueno, estamos en ese momento los primeros, los afectados 2018, porque somos muchos en la red, pero que van quedando otros años, gente que por quinta vez no entra, por tercera vez así. Y la verdad es que lo primero que nos dijeron es eso, chicos, no lo tomen personal, no es el punto de cuánto currículum tiene cada uno, cuánto más puede hacer, porque la verdad es que está gente con, no sé, cuatro publicaciones de primera, que es algo que es casi inaudito en doctorado y postdoctorado, o sea, son muchas publicaciones. La verdad es que la pucha es total, esta es la verdad. Sí, gente con 94 puntos, 98 puntos, depende del área que no entró, o sea, cuánto más podés hacer. Sobre un examen de 100, digamos. De 100, de 100, claro. O sea, brillante. Claro, o sea, que por eso no es que hay que ponerse a puntuar y claramente, sí, yo podría haber tenido alguna que otra cosa más, pero la verdad es que se sabía que iban a ser muy pocos, con lo cual los criterios fueron distintos a otras veces, que tampoco también son desconocidos, nunca lo sabemos, los criterios de evaluación antes de que no se evalúen. La verdad que eso también hay que, si no, pedir una vista expediente, reconsideración, etcétera, para poder saber cómo te evaluaron, básicamente, qué es lo que uno siempre quiere saber para mejorar, ¿no? Y eso tampoco, siempre hubo irregularidades en ese sentido en el sistema. Así que, bueno, yo tengo la suerte de que mi laboratorio donde estoy, bueno, no me quiere perder, me ha dicho eso y entonces va a tratar de conseguirme una beca que en unos meses va a tardar unos meses, con lo cual uno también, el otro día personalmente lo sentí como venía muy combativa y el otro día medio que flaqueé porque es como, bueno, pero ¿cuándo empieza la beca? ¿Y cuántos meses sin sueldo en el medio? ¿Y cómo hacemos? Y te sentís en una situación horrible porque la verdad que nunca nos pasó, siempre estudiamos y dimos todo y la verdad que es esa, bueno, lo que pasa a miles de despedidos en el país. Y además vos decías hace un ratito que, digamos, porque uno habla de una beca que por ahí viene del exterior, no sé bien cómo es, pero... No, esta es de acá. De aquí. De aquí, sí. Pero no deja de ser una situación de precarización. Es una situación de precarización, sí, tal cual. Sí, en este caso lo que sí quería resaltar es que me pareció muy bueno desde el Departamento de Química Biológica de la Facultad que están tratando de ver cómo pueden ayudar a los que han quedado afuera de su departamento de alguna manera tratando de, no sé, ofrecerles o cargos docentes o viendo cómo pueden hacer para, la verdad, paliar un poco la situación, mismo de los que quedamos meses quizás sin sueldo, así que eso me pareció muy bueno también la contención, básicamente. Pero sí, obviamente que eso sigue siendo precarizado porque, bueno, las becas, mismo se estaba tratando de discutir de prorrogar las becas de los que en abril nos quedamos sin. Pero la verdad es que lo que nosotros queremos es entrar a CONICET, a la planta permanente. Sinceramente, seguir precarizado, sin derechos laborales, sin estipendios, sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo, sin licencias, o sea, licencias por maternidad es lo único que hemos adquirido con años de lucha. En realidad tampoco es que nos la han dado. De hecho, ahora hay un par de irregularidades en ese sentido también. Hay unas compañeras de siete meses de embarazo que han quedado sin licencia porque justo se acababa la beca. Bueno, un desastre. Y no hay licencias por enfermedad, por ejemplo. Yo tuve una enfermedad grave y no tuve licencia. Tuve que ir a tocar puertas y a dos meses de tener que sí o sí defender mi doctorado y no llegaba por tratamiento oncológico. Y nada, sí, me la han dado la prórroga, pero la verdad es que no... El tema es que parte de una peregrinación en la que vas tocando puertas por puerta... Sí, que estoy totalmente en contra de eso. Me parece horrible, pero en el momento de desesperación, la verdad es que... A ver, no me daban pelotas del organismo oficialmente con cartas, etc. Y bueno, fue bueno a ver quién conoce a quién, cómo hago para llegar a que me... Por lo menos me respondan si me van a dar esa prórroga o no, porque era febrero y yo tenía que doctorarme antes de abril. Y obviamente no había escrito la tesis porque me había caído en un momento... O sea, el diagnóstico en un momento crítico para empezar a escribir. Con lo cual, sí, después me la dieron, bueno, todo bien, pero... Por ejemplo, ahora en los criterios de evaluación, que es lo que contaba el otro día, que extraoficialmente uno se va enterando de algunas cosas, los que tenían postdoc sin terminar, se los puntuaba menos que a los que tenían el postdoc terminado. Como una medida de ajuste, básicamente, porque ¿de dónde podemos recortar? O sea, ya no nos queda... O sea, quizás tenés una buenísima formación, pero estás en el primer año, entonces como te queda sueldo, bueno, te ponemos menos. Y por ejemplo, yo tenía tres meses más de beca porque se me había desplazado por esa prórroga de enfermedad y estaba avisado, ¿no? Porque yo justamente lo avisé a propósito, para que vean que las fechas tenían un motivo. Y bueno, y se me calificó como una persona de primer año de postdoc. Yo ya tenía casi dos años, de hecho, publicaciones en algún punto, como si lo hubiera completado. Yo nunca dejé de trabajar por una cuestión personal, pero hay muchísimas personas que no pueden trabajar, que necesitan... ¿Qué pasa con los insumos que ustedes están recibiendo, que estuvieron recibiendo? Porque también debe haber habido un montón de recortes allí, ¿no? Totalmente. Los insumos con el aumento del dólar, con el ajuste con el fondo monetario, digamos, ¿cómo está este asunto? Sí, es un problema porque nosotros, bueno, en nuestro área en particular, que trabajamos con insumos de laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, maquinaria, equipos de una complejidad, como un microscopio, que tiene una complejidad muy fuerte, que obviamente, y lamentablemente no se fabrica en el país, son todos insumos exportados en dólares, que hoy por hoy se hicieron mucho menos alcanzables. Pero no es el mayor problema la dispara del dólar, sino que incluso nosotros nos financiamos, en nuestro área que tenemos estos gastos tan grandes, nos financiamos presentándonos a subsidios, que suele dar el ex Ministerio de Ciencia, las agencias de promoción científica, donde, bueno, te presentás a concursos, todos los investigadores del país, y, bueno, se evalúan los proyectos y lo que se va a hacer con esa plata, y se termina dando el subsidio a distintos grupos de investigación. Incluso que fueron pocos los subsidios que se dieron en los años macristas, y se recortaron bastante, sino que además los que se dieron no se están pagando. Entonces, es una situación, y yendo a lo personal un poco, porque me parece que con nuestras dos historias, explican muy bien lo que está pasando en el sistema científico, y yo siento que hablo de mí, pero hablo de todos mis compañeros del laboratorio, hablo de todos mis colegas en todas las áreas, porque están viviendo lo mismo, es que no solo te están pidiendo que tengas un currículum alucinante, digamos, porque si entraron, si nos ponemos a pensar cuántos, entraron 28 personas en todo salud, en todo el país, de las 2.000, de la cantidad enorme que se habían presentado, con estos dictámenes de 94 puntos sobre 100 o más, te piden un nivel de exigencia, vos tenés que hacer tantísimos experimentos de tal calidad para realmente seguir cobrando, o sea, ni siquiera es que estamos pidiendo una promoción en términos monetarios, sino para subsistir en este sistema. Sí, que tampoco tendrías asegurado, porque estás hablando de, digamos, de unas especializaciones, unas formaciones increíbles, de unas calificaciones increíbles, y como el sistema es de un ajuste brutal, y además es tan perverso y cínico, entonces, si vos haces algo más para alcanzar ese algo que se está pidiendo, seguramente cuando llegues a ese algo más, te vas a decir, no, es un poquitito más arriba. Sí, 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 porque la política es la del ajuste, entonces nosotros podemos hablar de si hay un plan de que se pide una excelencia, no, no, es que los recursos de ciencias se retiraron, como se retiraron de muchísimas áreas del país, como se retira de educación, como se retira de un montón de áreas. Lo cual no es un justificativo. No es un justificativo. No, no, no. O sea, no es que, bueno, porque lo escuchamos, lo leímos, Salino Barañado, el domingo, ¿no? Sí, 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 sosteniendo. Bueno, en todos lados se recorta, también se recorta en ciencia y tecnología, y bueno, un ministro, o un secretario hoy, que viene de una gestión anterior, donde la verdad es que fue absolutamente diferente, como concepto de ciencia y tecnología para nuestro país, y como, digamos, ya solamente pensar en el plan, en el programa Raíces, ¿no? Que trajo al país, no sé, como mil o mil quinientos. Sí, de hecho es gracioso, porque ahora, aunque les dieses una beca a la gente que está afuera, y quiere volver, que quiere volver a su país, porque se fue a formar, y quiere volver, y quiere traer todo eso para la sociedad argentina, ahora, si vuelve, igual no puede, igual ni siquiera le están dando la beca, o sea, ni siquiera le están dando el ingreso al sistema científico, aunque volviese, no podría, porque se decidió que la ciencia en este país no se hace, esa es la, y es, y gente como yo, que yo empecé mi doctorado en 2015, pero empecé a estudiar ciencia en 2012, y estamos en 2019, es mucho tiempo el de la formación de un científico. Claro, yo le decía en la entrevista, Mario, son por lo menos, mínimo 10, 12 años de formación. Yo empecé a estudiar, con una perspectiva, y un ímpetu, por transferir las cosas, mis ideas, el conocimiento que yo podía, que yo podía generar, a la sociedad argentina, y, hoy por hoy, eso es imposible en este país, por todo lo que ha pasado, de 2015, hasta acá. Volvemos a hablar de fuga, de investigadores, y de científicos, a otros países, a países desarrollados, en ciencia y tecnología, que van a desarrollar, digamos, formados en la Argentina, muchísimos de ellos, en la educación pública, donde el Estado ha invertido, el Estado, todos nosotros, hemos invertido, en ciencia y tecnología, con la formación de ustedes, con la formación nuestra también, Dani, ¿no? Con nosotros como docentes, la aplicamos acá, en la Argentina, pero, no es el caso, de los investigadores, que van a ir a desarrollar, ciencia y tecnología, en otros países, que seguramente, por supuesto, merecen, todo nuestro respeto, pero bueno, el Estado ha invertido, y es justo, que el Estado vuelva a invertir, para que, esa ciencia y tecnología, se aplique acá, para el bienestar, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, y quiero hacer una, ahí hay una trampita más, que es específica, al sistema científico, que no es solo, que nosotros formamos una persona, el Estado gastó, todos esos recursos, pero además, bueno, con el objetivo, invirtió, invirtió, invirtió esos recursos, exactamente, invirtió, porque vuelven potenciados, seguro, sino que además, esa persona, no solo se va a otro país, sino que además, va a investigar cosas, que decide ese otro país, y por ejemplo, enfermedades, como dengue, y en Europa, no están dando plata, para trabajar con dengue, porque ellos, muchos mosquitos, no tienen, entonces, no es un problema de ellos, hay enfermedades, chagas, sí, o, por ejemplo, hay enfermedades, que tienen que ver, con los sistemas de salud, de países como el nuestro, que, no, no, no llegan a toda la población, claro, ellos no tienen esos problemas, o sea, que no es solo, que se van, que se van, estos, sino que además, se dejan de investigar, o sea, empezamos a trabajar, por la salud, de los europeos, o de los estadounidenses, y dejamos de trabajar, por la salud, de los argentinos, creo que esto, la sociedad, lo comprendió, a partir de la gestión anterior, y todo lo que se vino haciendo, chicos, miren, son 9.53, se nos fue, por la primera hora, que no se vayan, estos chicos, no se pueden ir, si los quiero invitar el miércoles, eso, va a ver, si, porque, bueno, seguimos con el, o tratamos de organizarnos, y hacer algún plan de lucha, en algún punto, para el 23, tenemos una próxima reunión, con el directorio, supuestamente de CONICET, en el medio, se amenaza con que se va a abrir, la nueva convocatoria, y que va a ser exactamente igual, o peor, con lo cual, necesitamos el apoyo de todos, porque no solo somos nosotros, los afectados ahora, serán los que vienen, ahora somos 2.100 afuera, va a haber otros más, que van a quedar compitiendo, con esos 2.100, somos millones, somos millones, pero digo que, totalmente, totalmente, necesitamos el apoyo de todos, el 23 en el polo, pero además, el miércoles, vamos a hacer una movilización, desde Pisurno, hasta Plaza de Mayo, una marcha de antorchas, a las 17, están todos convocados, en Pisurno, y, bueno, la idea es que cada uno lleve, si puede llevar, también, todo lo que pueda, para demostrar, lo que está pasando, y lo que se le ajuste, carteles, guardapolvos, velas, no sé, lo que sea, la idea, velas seguro, porque ya ni para las bombitas, sí, totalmente, así que, bueno, los invitamos ahí, necesitamos eso, el apoyo de todos. Bueno, está convocado, entonces, vos decías, los marcha de antorchas, yo tengo acá las fotos, de cuando se reunieron, en el Congreso, en el 2015, a masar ñoquis, este, tengo acá las fotos, así que, una triste, una triste realidad, que se vuelve a repetir, que los mandan a lavar los platos, este, y que se van al exterior, y bueno, esperemos que el año que viene, haya una cierta reversión, con relación a esto, y bueno, apostamos a eso, los argentinos. ¿Le puedo decir, me da, deme 30 segundos, para decir lo que me calienta a mí? Diga. Mire, a mí me calienta, que este señor, que ocupa, ocupa, porque la verdad que ocupa la Casa Rosada, haya dicho, los argentinos, tenemos razones, para estar orgullosos, de nuestra ciencia, tenemos una historia, que nos ha dado científicos, e investigadores, hoy lo citamos a Husay, reconocidos mundialmente, y también tenemos, gracias a una de las mejores políticas, de este gobierno, una comunidad de científicos, científicos y tecnológica en marcha. Eso lo dijo Mauricio. Era algo que no iba a cambiar, él dijo que estaba bien hecho, y que no lo iba a cambiar. Pero la realidad es que, el ajuste en ciencia, empezó en el momento uno, de la gestión macrista, mucho antes, de que se vaya todo. Tal cual, tal cual. O sea, esto empezó en 2015, en el momento que ellos, bueno, 2016, en el momento que ellos, tomaron el poder. A mí también me calienta la mentira, mire lo que le digo. Y bueno, pero yo le agrego, porque Marcos Peña dijo en su momento, que el pensamiento crítico, llevado al extremo, puede generar daño. Y esta semana, en el Congreso, ante una pregunta de Salvareza, expresó que las autoridades electas por los científicos, estaban con los tiempos que corresponden a su designación como tales, porque tanto Pechensky como Kornblitz, ninguno de los dos, Pechensky, perdón, y Kornblitz, no, habían sido electos, por los investigadores, y no están en sus cargos, en el directorio del CONICET. Así que, la verdad que, bueno, mucho para hablar, mucha tela para cortar, pero tenemos que seguir en la segunda hora de Sintanía Educar. Bueno, vamos con Manal, y no, pide no, y volvemos en un ratito.